Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esto es, ya tenemos todo lo de la campaña por el torneo principal de la KCGT 2022 También recuerden irse a ver una de las repeticiones para que les den 50 gemas Estos los van a dar hasta el siguiente mantenimiento, ¿eh? Pero bueno, en esta campaña nos están dando 3 tickets Uno para desbloquear cualquier personaje, ideal para los que están empezando el juego También un ticket de ensueño UR y un ticket de habilidad Ticket de ensueño UR, desgraciadamente nada más llega hasta la caja grande, número 38 No abarca la mini caja 38, que creo que muchos querían Pero bueno, los consejos que les doy son los mismos que el último ticket Así que les dejaré el enlace del video en la descripción Exactamente lo mismo, no hay ninguna nueva carta que recomiende Al menos que ustedes quieran algo específico para algún deck Ahí sí pueden agarrarlo Pero bueno, este video lo voy a concentrar más en el ticket de personaje El cual podemos cambiarlo por cualquier personaje Pero para los que ya tengan todos los personajes No se preocupen, aquí nos dicen que se puede cambiar también por 50 gemitas De hecho en automático, en el momento que le picas Ya tienes a todos, te van a dar esas 50 gemitas Ahorita al final voy a agarrarlo yo también Ya que yo siempre tengo todos los personajes Entonces todos los tickets que nos den de esto Ya saben los que tienen siempre todos los personajes Van a ser 50 gemas en realidad Lo mismo pasó con los tickets de habilidad Si tienes todas las habilidades te dan 50 gemas Por si quieres más gemas consigue todas las habilidades rápido Y bueno, nada más para aclarar una cosita Porque no se entiende muy bien Aquí en el segundo renglón dice Sin embargo ten en cuenta que ese tipo de tickets Solo se puede bloquear ciertos personajes Y que aquí te lo menciona Que ya hayan aparecido en el portal O aquellos que aparecen en el portal Cuando se cumplen ciertas condiciones Básicamente están diciendo que son secretos O que ya están dentro del portal Entonces eventos muy nuevos, muy recientes Si se te pasó un evento hace un mes Que apenas acaba de aparecer el personaje No vas a poder bloquear a dicho personaje Entonces solamente los que ya están en portal Y esto es porque en el momento que se desbloquea También te van a dar las recompensas De todas las misiones de desbloqueo Aquí estarán viendo en pantalla Que efectivamente te dan todas estas recompensas Así que no tienes que preocupar Porque pierdas algo en el momento que lo desbloqueas Si te van a dar absolutamente todo Y por eso es que no te dan los nuevos personajes Porque aún no han decidido qué te van a dar Pero bueno, espero algún día Konami diga No, pues si lo quieren, pues está bien Te lo regalo Nada más no te voy a dar absolutamente nada Que sea como el intercambio, ¿no? Y nada más otro detallito Cuando estén decidiendo qué personaje van a agarrar También les van a mostrar todas las recompensas Que les van a dar por las subidas de nivel Esto nada más se los muestran porque Por ejemplo los de GX y DM Que tienen más niveles Esos te van a dar más gemas Por eso es que se los muestran Para que no digan de que Ah, sí, agarré algo que no debía Pero sí, igual por si quieren ver las cartas O habilidades antes de desbloquearlos Pero bueno, para los que sí estén empezando O se vayan a crear una nueva cuenta ¿Cuál es el mejor personaje a agarrar con este ticket? ¿Cuál considero que debe de ser su mejor opción? Pues bueno, aquí depende Uno, de lo que necesiten ustedes De lo que se quieran armar principalmente Y dos, de los que sean los más difíciles Aquí yo nada más te puedo dar consejos Del segundo punto, de los más difíciles De otras maneras, luego voy a mencionar Algunos detalles a considerar Para los más óptimos de decks Ejemplos Pero ahí sí, depende de cada quien Depende de lo que tú necesites De lo que tú quieras Será tu decisión Entonces, empecemos con los más difíciles Aquí creo que todo el mundo estará de acuerdo Que el más complicado es Yubel De los personajes más importantes Ya que te sirve para farmeos Uno de los mejores decks de farmeos Por lo tanto, te va a estar dando muchísimas gemas Además que es un personaje de GX Y por lo tanto, tiene muchos niveles También te da muchas gemas por subir de nivel Y bueno, sus condiciones de desbloqueo Requieren a otros personajes Entonces, es una secuencia de personajes Muy compleja Y por ende, creo que este es El mejor personaje a desbloquear De aquí algunos me dicen Que también considere al personaje De Jaden Yubel Ya que pues necesitas a Yubel Para poder desbloquearlo Pero la verdad es que Si desbloqueaste a Yubel Con el ticket Pues ya es muy fácil Ya tienes el único personaje Que necesitas para poderlo desbloquear Ya nada más sería lo complicado De creo que es invocar a todos los Yubeles Pero tarde o temprano lo haces Así que sí Creo que el premio De más difícil Se lo lleva Yubel Y más importante también Después de eso Yo creo que muchos personajes de GX Y de DM Tienen estos puestos Ya que muchos requieren A otros personajes Ya que fueron los primeritos Como que Konami quiso hacer De que Ah sí Como es un siguiente evento Te lo va a poner más complicado Que necesites el personaje Del anterior evento Para poder desbloquearlo Entonces creo que no le pensó bien por ahí Mientras que en los nuevos mundos Lo único que te piden Son uno o dos personajes Y si te piden algún personaje Que también tengas que desbloquear Es solamente uno Y que dicho personaje No necesite desbloquear A otro personaje Por supuesto Entonces se vuelven más sencillos Los nuevos mundos Entonces creo que sí Y por dificultad Eso es lo mejorcito DM o GX Y también Debe de considerar Los personajes secretos Ya confirmé de que sí Se pueden Desbloquear los personajes secretos Eso quiere decir Los que nunca Ves Las condiciones Para empezar Sus condiciones de desbloqueo Entonces cosas como Crow Scott Bastión Creo que también Odión es secreto Todos esos Ya los vas a poder Desbloquear Sin la necesidad De cumplir Sus condiciones De secreto Pero bueno De estos dos Creo que los más Importantes serían Los peorcitos Scott y Bastion ¿Por qué? Porque Scott te pide Un montón de desterrar Cartas Bastion te pide Que ganes Creo que 30 duelos Con nada más 3 cartas O menos en tu deck Entonces es un poco Tardado No es como Aster Fenix Que nada más es Invocar un montón De monstruos De oscuridad Y listo Así que si Estos dos Serían otros Muy buenos ejemplos En donde puedes Gastar tus tickets De personaje Obviamente Primero Consiga a Yuvel Y bueno Una última recomendación Es algo muy parecido Que dije al principio Que sea un personaje Que sepas que necesitas Para un deck Ejemplo Galaxy Eyes Sabes que necesitas a Kaito Entonces si estás armando Galaxy Eyes Y todavía no tienes a Kaito Pues de una vez Podrías aprovechar Y sacar ese personaje Ejemplo también Porque muchas veces Puedes hacer decks Muy rápidos Con estructuras Es precisamente Sacar a los personajes De dichas estructuras Ejemplo Black Rose Oye pues no tengo Kisa todavía En lugar de cumplir Con sus condiciones Que la verdad es que Es muy fácil Pero si la quieres De una vez Te compras las tres estructuras Y de luego Luego te sacas Al personaje de Akisa Para ya tener Todo el deck completo Y ya nada más Tener que desbloquear Su habilidad Y bueno Así podemos decir También de cualquier estructura Que te quieras armar Si es que depende De cierto personaje Listo Esas son mis recomendaciones Para este nuevo ticket De personaje Estas recomendaciones Van a estar vigentes Siempre Ya que no creo que Salga un personaje Más difícil De desbloquear Que Yubel Y bueno Todos los demás consejos Fueron genéricos Así que sí Aprovechen su ticket Y como dije Todas las personas Que ya tengan A todos los personajes Pueden cobrar su ticket Y automáticamente Les van a dar 50 gemas Déjenme ver Ah también otra cosa Estos se caducan Hasta finales de noviembre Entonces Por si quieren conservar algo Por si todavía No están decididos En algo en específico Se lo pueden guardar Pero sí Apenas le piquen Los que ya tienen Todos los personajes Te dan 50 gemas Vale Espero les haya servido Este video Si fue así No olviden dejarle Su buen like Y también Compártelo con sus amigos Para que sepan exactamente Qué agarrar Con este nuevo ticket Bueno En parte será todo Muchísimas gracias Por haber visto este video Ya saben que Para cualquier cosa De noticias Filtraciones O consejos Están en el lugar correcto Nos vemos en la próxima Bye bye